Su ansiedad o posible ansiedad sobre sus ganas de marcar, que evidentemente son todas, pero le falta el acierto que él desearía. Buena combinación con Vanegade por medio, llega Matié, se para soldado Matié, atrás el remate, Pablo Hernández, gol del Valencia. Marca el Valencia en una jugada que se ha visto venir desde el arranque del partido y que ha repetido machaconamente el equipo de Emery. 37 de juego, 0-1, marca Pablo Hernández. Esto es solo la confirmación del excelente partido que está haciendo el Valencia. El excelente trabajo en equipo para recuperar la pelota y el excelente trabajo en equipo para llegar a la portería contraria, combinando, moviendo la pelota, los jugadores que no la tienen se ofrece, llegando bien por fuera y jugadores que se incorporan al remate. O sea, excelente el Valencia en esta primera vez. Ahora sí llegó con gente arriba al equipo de Emery, arrastra muy bien a los defensores Roberto Soldado y esa segunda opción que era Pablo Hernández llega a tocar a Valdés, pero no impide que llegue el tanto. Bueno, la reacción del Camp Nou ha sido de respaldo unánime, pero está claro, Ricardo, que en este partido el Barça tiene muchas cosas en que pensar. Sí, está sorprendido, yo creo, el público por la actuación de su equipo, ha reaccionado bien con esos gritos de Barça. Barça ahora mismo están necesitando el apoyo de la afición. Por cierto, un Pablo Hernández...